que hay en el Parlamento, que haya más de 100 diputados que son abiertamente separatistas y creo que se avecina una legislatura muy complicada. La sesión de hoy ha sido un poco, por decirlo suavemente, estrafalaria y creo que es un anticipo de lo que va a ocurrir. O sea, que realmente va a ser muy complicado legislar, muy complicado llegar a acuerdos y que va a ser todo muy dificultoso y para los españoles de a pie, que lo único que quieren es confiar en su clase política y en sus gobernantes, pues no nos produce ninguna tranquilidad el panorama que se nos presenta. Fran.